Bueno señores, Jacobo Fitterman, que está acá con nosotros, es coleccionista de arte, es el fundador de Arte Va, y ahora se le ocurrió, tuvo una buena idea, reinventarse, creo que dice en algún momento, y para festejar sus 89 años presentó este libro, también fotógrafo, ¿cómo es esta? Y mirá, yo lo digo, toda mi vida fue una suma de desafíos, y yo creo que el error de mucha gente que ha llegado a una cierta posición, es no saber cuál es el top, a dónde llegó, y ahí reinventarse, porque yo veo artistas que dibujan, artistas clásicos, pintores, que llegaron a un tema y después no les da más, entonces que se hagan escultores, que se hagan fotógrafos, que cambien, que hagan otra cosa, porque uno llega a un límite, y yo muchas veces, tal vez anticipadamente, o tal vez porque no me decidía, en un límite yo daba marcha atrás, por ejemplo, yo fui secretario de obras públicas de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo el principio del alfonsinismo. Claro, yo podía haber seguido en política, pero cuando terminamos el 89 con Alfonsín, y todo lo que pasó, dije, no, este es mi top, no quiero seguir, porque no me interesa la política. Y le digo, Grosso, que fue el que me dio la idea y apoyó a Artebá, Yo me acuerdo que vinieron acá, vos contaste la idea de Artebá, y ahí empezó lo que ha crecido. No, eso es un capítulo aparte. Grosso me pidió que vuelva como secretario de obras públicas, yo le dije que no. Cuando estaba Grosso en la municipalidad. Sí, porque yo ya había llegado donde quería llegar y tenía que reinventarme, y entonces me dio la chance de hacer Artebá, porque la municipalidad financió la primera Artebá. Y entonces lo hice y cuando terminó Artebá, que también llegó un momento, cuando creo fue el 2002, el momento terrible nuestro. ¿2002? Sí, creo que nadie quería hacer nada. Yo dije, no, si no lo hacemos, perdemos. Y negocié y negocié y fue una fiesta fundamental. Yo dije, es el momento de irme, que venga otro. Porque yo ya di todo lo que podía ahí. Y entonces seguí con mi Fundación Alón de las Artes. ¿Cómo no? En la cual hice libros. Yo traje hoy, que venía Fito Fitterman, dije, quiero traer estos libritos maravillosos que han editado en la Fundación Alón. Y todavía tengo uno de la misma serie. El danse ilustrado por Alonso, este de Manuel Mujica Laines, textos y dibujos. Y te falta... Y no sé espiritualidad. ¿Cuál me falta? Hay uno que me falta. Sí, hay uno que te falta, te lo voy a dar. El matadero. El matadero de Chilapé. De la misma edición. Eso yo te lo... Con dibujos de Alonso también. Con dibujos de Alonso. Te lo voy a hacer llegar. Bueno, y tantos otros libros que han editado. Y además, bueno, sos un gran coleccionista, ¿no es cierto? De Carlos Alonso y de muchos otros. Sí, soy un coleccionista mediano. ¿Mediano? Sí. ¿Cómo será? No, porque, digamos, yo colecciono lo que me gusta. De joven leí un libro de Apton Sinclair, que se llama la historia... Yo la llamo la historia Lannibat. Empieza con el final de la Primera Guerra Mundial y termina con la segunda. Y él era una especie de doble espía. Y uno puede leer ahí todo lo que pasó durante la guerra, se puede aprender mucho. Y él usaba ser el líder, vender, para conectarse con uno y otro de los grandes capos. Y yo lo que dije en un momento es que uno tiene que comprar lo que le gusta y guardarlo. Y algún día, con que uno pague, uno paga por todos. Vos decís. Y es seguro, es seguro. Pero tenés grandes artistas. Tengo, pero te voy a... ¿Te puedo contar una anécdota? Bueno, hay un artista que en el 91 llegó a Nueva York, se llama Manolo Valdés. Es un gran artista. Es un gran artista. Es un gran artista. En ese momento yo le presenté a un amigo, un buen amigo, que le compró un cuadro muy importante por 60 mil dólares. Vino Manolo, el otro día me trae un cheque de 6 mil dólares. Digo, no, no es mi oficio. Yo conecto gente, pero no quiero esto. Y me regaló una escultura. Esa escultura vale hoy 120 mil dólares. Entonces, viste, el tema... Y no la vendo, ni se me ocurre. Pero el tema del arte es, vos tenés que hacer lo que te gusta. Y con que uno lo pegue, vos ya tenés la satisfacción, ¿no es cierto? Que ha seguido algún artista. ¿Y cómo se te ocurrió empezar a sacar fotos? Y siempre. Yo soy un viajero y me pegan en el ojo ciertas cosas, ¿no es cierto? Ciertas cosas que evidentemente pasan desapercibidas para otro. Yo he sacado más de 200 fotos de puertas de Nueva York. Las puertas, empieza el libro, acá está el catálogo, empieza con las puertas, preciosas puertas. Claro, son puertas únicas, yo me imagino. Ahora, ¿no dice cada foto que la sacaste? No, en general no, porque sería, no sé, poner demasiado... No había alguna que me daba intriga por saber qué era, pero bueno. Todas, la mayoría son sacadas en el noreste de la ciudad, ¿no? Hay muchas de Nueva York, pero también hay de París, de Estambul y de otras. Fotos sí. Y de Buenos Aires, obviamente. Sí, por supuesto, a mí me gusta. Entonces yo veo lo que el ojo me manda. Y muchas de las cosas espero que ninguno se ofenda. Las saco escondidas. Ahí hay una foto muy linda de que saqué a una novia, hablando con el novio en Istambul. Una sonrisa perfecta estaba ahí. No pedís permiso, así se pasa. No, no, porque si pedís permiso se pierde el encanto. Seguro que se pierde todo. ¿No es cierto? Y bueno, me ha gustado, y viste, existe Instagram, y muchos me han dicho que les gustan mis fotos. Y dije, ¿cómo festejo mis 89? Hace mucho que no veo a la gente. Yo a la tarde llego bastante cansado, no voy a tantas muestras. Entonces dije, bueno, Cecilia de Caballero se aceptó. Es un mes donde, digamos, lo pone a mi disposición. La galería, ¿dónde queda? Decilo para que quiera verlo. Montevideo 1720. Montevideo 1720, ¿y hasta cuándo está la exposición? Hasta el 25 de enero. Bueno, hay tiempo, ¿eh? Vaya a verlas las fotos. De 3 de enero al... Perdón, de 3 de la tarde a 7. Perfecto. Ahí las tenemos. Y bueno, ahí están. Y ahí están, y te felicito. Y esta idea de reinventarse me parece... Ya, hay ciertas cosas. Es decir, siempre he sabido retirarme a tiempo. Bien. Es un gran mérito. Sí. Es un gran mérito. Señores, gracias por haber venido. Gracias a vos. Señores, la semana que viene volvemos a vernos para hacer el último programa de esta temporada 2018. Muy felices fiestas para todos. Y acuérdense, el sábado que viene, en Los Siete Locos, nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias.